Al final mi dinero no debe valer lo mismo que los que más pesos tienen y les da igual, es que les da igual, no razonan, han ido a lo fácil y no ayudan, bueno si no ayudan al pequeño comercio del centro que me van a ayudar a mi, aunque lleve 30 años lo que estoy viviendo, pues bueno, pues es mejor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 amigos. Y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos. Hasta pronto amigos.